El paso por Armenia Fue bastante notable en cuanto a historia y a origen Sí, comprendiendo las raíces del camino que estamos realizando y que estamos empezando a armar la historia turma porque la verdad que fue muy interesante todo lo que estuvimos encontrando en este territorio Tal vez lo que nos sorprendió más fue llegar a un punto de inicio de lo que para nosotros comienza en esta distancia que es el camino de Isis, el camino de la diosa por la tierra Acá lo que observamos en montones de casos es que mucha de esa ideología estaba completamente mantenida a pesar de las invasiones, a pesar de todo lo que vos decías que sufrió la cultura en sí lo que se pudo hacer es no perder de alguna forma la identificación de la mujer como igual frente al hombre Y muchas claves históricas como por ejemplo el Hachkar que es algo que se da solamente en esta región del mundo y que por más simbolismo cristiano que podamos ponerle se nota claramente una raíz mucho más antigua y con otro significado mucho más amplio que tiene que ver con el universo, con la verdad con el entramado de toda esta realidad que estamos formando Y creo que viene de un legado mucho más antiguo ¿Por qué? Porque en muchos de los casos hemos observado que muchas de las personas de aquí a pesar de que hay que tener en cuenta que tienen mucha parte de su cultura mucha parte de su historia en Turquía es decir que no tienen acceso también lo que se basa en la historia es simplemente con un cierto orgullo de decir que esta es la historia y desde aquí nace todo pero nosotros siempre tratamos de ir un poquito más allá y decir de dónde vino eso que acá floreció de alguna forma y también después se fue al mundo como en el caso de los celtas Entonces, remarcar en el sentido de que Bien, la historia de alguna forma de aquí nace para otras culturas pero ¿de dónde viene esa semilla? Lo que vimos es que Oriente Medio en sí es como un motor y un nido para toda la creación de la humanidad desde los principios de la historia de la humanidad el Golfo Pérsico, por ejemplo ha sido un espacio, un jardín del Edén como le llamaban en la Biblia donde se empezó a gestar algo importante el mar como algo importante en relación a todo esto como lo habíamos visto en Hormuz y cómo las civilizaciones empezaron a nacer por más que no hayan sido gestadas las grandes civilizaciones al principio en este territorio acorde a lo que fuimos descubriendo por ejemplo con las grandes civilizaciones que hubo en el Pacífico que luego surgieron desde aquí también la genética pero que estuvieron en Atlántico y cómo este territorio en realidad una y otra vez se vuelve el núcleo por donde todas esas culturas por más lejos que se vayan vuelven a transitar como vimos tanto mongoles chinos egipcios Atlantes Atlantes Lemurianos también han pasado todos por este territorio y por alguna razón que yo creo que es geográfica debido a que estamos justo cerca de las montañas del Cáucaso y eso hace que sea un límite contra las glacaciones un paso obligado un paso obligado entre los dos mares y que está entre el desierto pero son valles fértiles tiene un lugar perfecto por ejemplo como hemos observado un lugar perfecto de migraciones entre Asia, África y Europa si tengo que pasar y salir como fue el caso cuando los Atlantes empezaron a recorrer las tierras en busca de un lugar era perfecto porque valles totalmente como vos decís fértiles a reparo de posibles bárbaros entonces digamos que lo que tornó también esta cultura de alguna forma como un receptáculo de información de culturas aún más antiguas fue digamos su geografía también y fue el lugar en el que estaban es decir no solamente podemos ver en la historia como un renacimiento a partir de aquí sino un lugar en donde se ofreció hogar a muchas antiguas culturas que venían dando la vuelta por lo menos por todo lo que es Europa y Medio Oriente que venían también desde el Pacífico teniendo en cuenta de que la última vez que hubo una gran migración debido al cambio climático de la tierra y el anochecer galáctico fue hace aproximadamente 12 14 mil años atrás obviamente la cultura en esos 2000 años de por medio hicieron que en estos últimos 10 mil años se forjara en este territorio una de las bases que permitió que después se empezase a gestar una nueva forma de interpretar la cultura atlante en este territorio han emergido y han surgido desde el desierto desde el exilio de los atlantes a través del Mediterráneo las culturas básicas que han migrado por el mundo y que han marcado todavía una clave que es el exilio constante una clave atlante que es el exilio y el orgullo por su pueblo y su nación fijémonos que desde este territorio se empezaron a pelear las castas atlantes debido a que no encontraban un territorio y se fueron separando los hebreos los armenios los arios en Asia un montón de grupos importantes en la historia que comparten todos los símbolos y que se ve muy claro que se comparten todos los símbolos y que nos dejan algo bien en claro desde aquí es uno de los territorios donde se intentó gestar una especie de nueva Atlantis o una especie de nueva humanidad debido al exilio desde África y desde el Atlántico y que es el paso elegido debido a que es un paso obligado para la conexión entre varios continentes y que es un lugar donde se eligió volver a recrear una especie de civilización que pudiese ofrecer a la humanidad todavía ese conocimiento no obstante lo que quería aclarar sobre esto es que lo que hemos notado y lo que se nos ha comunicado la vibración del ambiente es una clave fundamental que es no volvamos a repetir la historia todos los pueblos que se han que han nacido de la Atlántida y que se ven que han surgido de este territorio nuevamente hacia todas partes de Europa los indoeuropeos por todas partes de Asia y África todos comparten algo que es un dolor por haber sido exiliados y repetidamente la historia se repite genéticamente vuelve a suceder tanto entre los mismos hermanos que se echan que se pelean entre sí vuelve a repetirse esa historia una y otra vez de un genocidio de un exilio que a nivel universal nosotros lo vemos como una gran cuota karmática ¿no es cierto? una gran liberación karmática es decir estadios que venían desde Atlántida y que realmente entre hermanos han equilibrado ese estado de karma está claro que todos ellos todas estas culturas son claves para la evolución de la humanidad todos tienen partes de las herramientas que han hecho crear y que han hecho surgir a todas las otras culturas del planeta prácticamente a expensas de las aborígenes pero sobre todo las occidentales las europeas las asiáticas todas han surgido de este territorio y todas compartimos esa misma historia que debemos sanar por eso podemos decir que este lugar fue una especie de incubadora de lo que es la cultura digamos que después se repartió por todo lo que fue Europa por todas las posteriores culturas que podemos llegar a estudiar nosotros medianamente contemporáneos dentro de una gran historia y también volver a remarcar que reconociendo esa historia reconociéndola la única manera es acercarse a no cometer digamos la misma experiencia sino tomarlo y ir más allá porque si no como vos decís estamos repitiendo una y otra vez el mismo ciclo y como seres eso prácticamente no es una evolución constante sino que es un estado de letargo ¿sí? como hoy veníamos hablando también estos pueblos han vivido cármicamente un constante genocidio y exilio y no es un genocidio y exilio que solamente corresponde a estos pueblos no hubo solamente un genocidio armenio ni un genocidio hebreo sino que hay algo más allá de todo esto ellos son padres y madres de nuestra cultura prácticamente desde hace más de 10.000 años y por ende ese genocidio como decía Yovic no es solamente de personas sino de la historia de la humanidad porque se ha borrado se ha terminado con las raíces de esos pueblos que son también nuestras raíces y por lo tanto todo lo que le haya sucedido a estos pueblos en realidad nos lo han hecho a nosotros nos lo han hecho a toda la humanidad y a ellos mismos incluso a los que han provocado esos conflictos esos karmas ellos mismos también se han generado ese conflicto de borrar las raíces de perder el sentido fíjense lo importante e interesante que vimos de que aquí también se honraba a la deidad igual que en Japón femenina como el sol cosa que en muchas culturas se interpreta como deidad masculina y eso es otra interpretación que tenemos que recuperar hace 10.000 años estas regiones se mantenían por un matriarcado un matriarcado que mantenía al hombre y la mujer por igual y que y que llevaban un mensaje femenino de la divinidad de creación y co-creación de la humanidad y que hoy estamos intentando volver a recuperar yo creo que lo que estamos analizando aquí la mayoría de las cosas son hipótesis que hay pruebas dispersas y que la mayoría de esa historia está o borrada o prohibida aún hoy a través de todos los conflictos que ha habido en la historia y que creo que por más hipótesis o ideas o comentarios que sean nos estamos todos ayudando a crear a armar ese rompecabezas que en realidad forma nuestra historia para poder otra vez volver a recuperar esa conciencia y como y como nos habían dicho no vuelvan a cometer el mismo error no volvamos a a crear otro nuevo karma que nos lleve otra vez al exilio que nos lleve otra vez a los genocidios al genocidio de la historia de los cuerpos sino que volvamos a recuperar el sentido de lo que realmente veníamos a hacer como humanos y que todas las culturas que hemos estado visitando hasta el día de hoy nos lo cuentan una y otra vez ¿si? hemos venido aquí para crear para hacer divinidades para hacer el aspecto femenino y masculino en uno y vivir en armonía con el medio y que la historia nos lo cuenta ¿no? la mujer crea el hombre es quien forja pero respetar ese equilibrio es que a lo mejor nos hace trascender esos ciclos repetidos de la historia así que lo único que nos queda para poder comprender todo esto y seguir con este camino de de Isis o el camino de la feminidad que nos estamos proponiendo es tanto desde el origen de ese camino de Isis como como el final de ese camino de Isis es seguir el mismo símbolo que es el árbol de la vida el que cuenta toda la historia y la verdad universal así es y la verdad de la historia de la historia